Y regresamos con otra más Grupo Encantos de la Cumbia Y échale Spidiaka En Cris Nueva York Y para que lo goce It's aries La muñeca Perea De mi escritorio me senté escribir En mi doctorio me puse a llorar De mi escritorio me senté escribir En mi doctorio me puse a llorar Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor A leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Con esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Y llegó Y llegó el timbal Grupo Encantos de la Cumbia Y para que la baile La inalcanzable Jennifer Con esta carta no vayas a llorar Y para que la escuche La pequeña Edith Muñoz Con esta carta no vayas a llorar En mi escritorio me senté escribir En mi doctorio me puse a llorar En mi escritorio me senté escribir En mi doctorio me puse a llorar Maldito lapicero Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel A leer esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor Con esta carta no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran amor